Continuamos con las instantáneas de Acento TV y les comparto una información que quisimos haber visto hace mucho tiempo antes. Pues la Organización Mundial de la Salud señaló que el COVID-19 ya no califica como una emergencia global, marcando un final simbólico a la devastadora pandemia de coronavirus que desencadenó confinamientos que alguna vez fueron impensables. Ustedes en casa lo saben, trastornó economías en todo el mundo y cobró la vida de millones de personas. La OMS considera que la pandemia está suficientemente controlada, pero enfatizó que si bien el COVID-19 ya no constituye una emergencia sanitaria mundial, la enfermedad no ha desaparecido. El jefe de la OMS estimó que la pandemia dejó al menos 20 millones de muertos, casi tres veces más que el balance oficial de su organización, que al 3 de mayo mostraba poco menos de 7 millones de muertes registradas oficialmente. Los expertos consultados por el director general consideraron que era hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia de COVID-19, a pesar de las incertidumbres que subsisten sobre la evolución del virus. Seguimos con el área de la salud. Ante los reportes de casos de varicela que se están presentando en el país, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, doctor Humberto Bugar Díaz, recomienda a la población no automedicarse ante sospecha o padecimiento de esta enfermedad viral. La varicela presenta una erupción en la piel en forma de ampollas, las cuales producen picor y se transmite directamente de persona a persona. Es altamente contagiosa y debe ser tratada por profesionales de la medicina con sus respectivos protocolos. La varicela es una enfermedad común en la niñez, por lo que es de suma importancia cuidar a este segmento de la población y no automedicarlos, como bien indican las autoridades. Por otro lado, en su visita al Reino Unido, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con David Brodly, el ministro para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mangomunidad y Desarrollo del Reino Unido. El mandatario también se reunió con la varonesa Gloria Hooper, quien es enviada de comercio del primer ministro del Reino Unido para República Dominicana, Costa Rica y Panamá. La agenda oficial del presidente Abinader, quien se encuentra acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, inició hoy con un desayuno en Lancaster House, que ofrece la familia real a los representantes de los estados insulares. Estarían regresando al país el próximo domingo. El gobierno haitiano decidió sacar al embajador de ese país en Estados Unidos, Edmond Bochit, luego de un escándalo por el que, según medios haitianos, se le vinculó a la venta de pasaportes de ese país por un valor de 10 mil dólares. Tras una investigación realizada en abril pasado, se dispuso la salida de Bochit y otros funcionarios de sus respectivas posiciones diplomáticas, aunque no se ha dispuesto por el momento a acciones legales en su contra. Bochit confirmó la decisión del gobierno de terminar su tiempo frente a la embajada y en su sustitución quedará designado el encargado de negocios. reveló que entre los días 18 y 21 de abril, una comisión visitó la delegación en Washington para realizar una investigación sobre las denuncias de venta de documentos haitianos y el lunes se le llamó para que retornara a Haití. Continuando con el tema Haití, el intelectual estadounidense Danny Shaw declaró en Acento TV al periodista Gustavo Olivo que los haitianos no quieren una solución a la crisis de Haití que provenga de Estados Unidos, sino del propio pueblo haitiano. Dice que la primera verdad esencial desde 1915 es que Haití es una neocolonia de Estados Unidos. Danny Shaw estuvo en Haití la semana pasada y explicó que el problema de las bandas armadas que se disputan el dominio de territorios es un asunto de Puerto Príncipe, donde viven 2.8 millones de los más de 11 millones de la población haitiana. Detalló además que fuera de Puerto Príncipe los problemas son la escasez y los altos precios. Dijo que la gasolina, por ejemplo, ha llegado a venderse a 25 dólares el galón. Y ya por último, un jurado en Washington declaró culpable de delito de conspiración sediciosa a cuatro integrantes del grupo extremista Proud Boys por el asalto al Capitolio, incluyendo a su ex líder Enrique Tarrio. El fiscal general Merrick Garland brindó los detalles de la investigación y el informe lo trae Jaime Moreno. El Departamento de Justicia logró demostrar ante un jurado de Washington D.C. que el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tuvo un papel activo en el operativo de asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque Tarrio no estaba en Washington D.C. el día del asalto, el jurado determinó que previamente se involucró en la creación de una estructura de comando y ayudó a dirigir el ataque desde la ciudad de Baltimore, ubicada a las afueras de Washington. La razón es que días antes del ataque, un juez le había ordenado mantenerse alejado de la capital estadounidense por haber quemado una bandera de Black Lives Matter en una iglesia. El veredicto de hoy deja claro que el Departamento de Justicia hará todo lo que está en su poder para defender a los estadounidenses y la democracia. Tarrio intercambió mensajes de texto mencionando una revolución y la revisión de documentos planeando ocupar algunos edificios gubernamentales. Fueron parte de las evidencias analizadas. Las evidencias presentadas en el juicio detallan la dimensión de la violencia en el Capitolio el 6 de enero y el rol central que estos acusados jugaron y cuyas acciones desencadenaron los hechos horrorosos de ese día. Además de Tarrio, la condena por conspiración sediciosa también cobija a Ethan Norden, Joseph Biggs y Zachary Ralph por participar en el alzamiento armado, violento y colectivo para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La condena podría ser hasta de 20 años de cárcel. A los sentenciados también se les encontró responsables de asaltar a la policía y dañar propiedad federal. Este es el tercer veredicto en el que los fiscales del Departamento de Justicia han logrado condenar por conspiración sediciosa a los atacantes del 6 de enero. La Fiscalía ha levantado cargos criminales al menos contra mil personas involucradas en el intento por impedir una transición de poder de Donald Trump a Joe Biden. Según los argumentos de la Fiscalía, los recién condenados Tarrio y sus compañeros se autodenominaban el Ejército de Donald Trump. Jaime Moreno, Voz de América. Gracias Jaime y gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que puede encontrar todas las informaciones en acento.com.do. Si desea ver este programa o cualquiera de los que pertenecen a nuestra parrilla, puede acceder a acentotv.do o encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Acento TV. Y en redes sociales también estamos como arroba acentodiario. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!